A ver las manos, besito también, por botar el tren, lluvia, lluvia de metralla, a ver que ahí viene Los cortitos son pa' hombres, bien donde se les reserva, entre lluvia de metrallas, el valiente se respeta Vicente trae a esa gente, para estar firme en la meta Pasé llegando al 80, del 18 de septiembre, mi madre me trajo al mundo, llegó la sangre caliente Me gusta ser respetuoso, y convivir con la gente De sufrir nadie me cuenta, desde abajo yo he salido, la envidia en este negocio, está presente y lo vivo No se aprieta más no ahorca, hay varios buenos amigos Agradecido me encuentro, con gente que me ha apoyado, ninguno son mis copados Tú con un gasto de trabajo, ya me voy pa' la segunda, agua vargas esperando Voy a seguir trabajando, por dos motivos muy grandes, mi negocio es peligroso Un saludo a los mayitos, que aprecio de corazón, lo poquito que yo tengo, agradecido les doy No necesitan mi nombre, ya saben de donde soy No necesitan mi nombre, ya saben de donde soy No necesitan mi nombre, ya saben de donde soy